Se empieza el aniversario de Buga Plaza en el marco de este 15 aniversario. Muchísimas gracias, sí, estamos muy complacidos de estar registrando hoy los 15 años del Centro Comercial Buga Plaza, un complejo comercial que nació desde el año 2007, cuando los empresarios de grandes superficies de Colombia, Carrefour en ese entonces, y Ospinas y compañía pensaron en que en Guadalajara de Buga podría tener éxito un complejo comercial como es el formato de centros comerciales. Hablaron con el alcalde en ese entonces, John Harold Suárez Vargas, y tuvieron todo el acogimiento y todo el respaldo de este alcalde y con unos beneficios y exenciones tributarias que en esa época se dieron para generación de empleo, logró llegar esta empresa a Guadalajara de Buga. En ese orden han estado ingresando por etapas otras marcas como lo son Sprint Step, Toto, Yoyo, y fue por etapas que desde el 2007 fue desarrollándose el Centro Comercial Buga Plaza. Yo creo que el diferencial que ha presentado el Centro Comercial Buga Plaza es un muy buen servicio, una muy buena atención y eso nos ha dado a que el respaldo de la comunidad centro-vallecaucana en venir a atender nuestros eventos, a entretenerse, a la compra, es el respaldo que hemos necesitado, hemos tenido y nos ha permitido sostenernos. En medio de toda la pandemia y en medio de lo que aconteció en el año 2021, nosotros somos el Centro Comercial a nivel nacional que menos deserción de marcas tuvimos. Entonces esto nos da a entender que la comunidad del Centro del Valle del Cauca y especialmente la bugueña ha dado esa respuesta al amor, al cariño que le hemos colocado cuando llegan nuestros visitantes para atenderlos en eventos, en todo lo que representa Buga Plaza Centro Comercial, más sensaciones. ¿Continúan las proyecciones, no? Sí, efectivamente, ha sido el respaldo tan grande de la comunidad que merecen un centro comercial mucho más grande. Nosotros estamos en la categoría de centros comerciales pequeños a nivel nacional, categoría que nos da Hace Colombia y efectivamente hemos pensado que podemos pasar a la categoría de medianos y con un grupo de desarrolladores de la ciudad de Cali que creen Buga y que han dado un modelo ganador a Buga Plaza, arrancamos un proyecto de ampliación para extendernos y llegar aproximadamente, pasar de 25 mil metros cuadrados a 34 mil metros cuadrados. Vamos a extendernos en un proyecto de ampliación excepcional con una fachada por toda la avenida del Milagroso que los que vienen a seguir las redes sociales lo van a ver en el proyecto de ampliación que hoy se lanza. ¿Qué más actividades vamos a tener en el marco de este aniversario? Sí, nosotros vamos a tener un tributo al artista bugueño este sábado. Hoy, en la tarde, le rendimos un tributo al artista bugueño. Igualmente, el domingo, por la tarde, vamos a tener el cierre, ese regalo para la comunidad del Valle del Cauca, el Mono Sánchez, en el Standard Comedy, Somos Colombianos y qué. Los esperamos este domingo a partir de las 4. Ven y diviértete. Gracias. ¿Todo es totalmente gratis? Gratis, solo se registran en el punto de información.